Productos o identidades notables. ¿Qué es una identidad notable? Pues os hacen memorizaros tres productos de polinomios que se usan tanto que es más fácil aprendérselo de memoria para usarlo que hacerlo cada vez. Uno es este. A más B al cuadrado yo podría hacerlo cada vez. ¿Cómo haría esto cada vez? A más B por A más B. A más B al cuadrado es A más B por A más B. Esto sería A por A, A cuadrado. A por B, AB. B por A, BA. Y B por B, B cuadrado. De aquí resulta B, A. ¿Estáis de acuerdo que es lo mismo que AB, no? Por la propiedad conmutativa de la multiplicación se puede cambiar. Y si tengo AB más AB, ¿qué tengo? No. Está sumando AB más AB. A ver, un zurullo más un zurullo, ¿cuánto es? Dos zurullos. Entonces, A más B más A más B es... Muy bien. Dos veces AB. Entonces, en vez de hacer que os aprendáis, que tengáis que hacer esto cada vez, os dicen, mira, os aprendéis de memoria esta expresión, que el cuadrado de la suma es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Y ya no tenéis que hacer esto cada vez. Y ya no tenéis que hacer esto cada vez. Es una forma de ahorrar tiempo. Hay que aprenderse esto de memoria. Fallos que comete la gente, conforme se va olvidando porque no estudia. Hay gente que pone esto. A más B al cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado. Falso. Ya hemos demostrado que es falso. ¿Vale? Esto es así y os lo podéis aprender ahora mismo. ¿O no? Por ejemplo, regla mnemotécnica. A2, B, O2. ¿Sabéis lo que es un B-O-2 o no? ¿Sabéis lo que es un B-O-2? Un borracho. ¡Quillo! ¡Aquí! ¡Que me da igual! A2, B, O2. Más. Dos. Aves. ¡Aquí! A2, B, O2. Más dos aves. Pues tú te imaginas a dos borrachos yendo por la calle, a dos B-O-2 se le suman dos aves. Dos, por ejemplo, gaviotas. ¿Y qué les hacen las gaviotas? Se le cagan encima. A dos B-O-2 más dos aves se les cagan encima. O cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Esta expresión creo que es lo suficientemente pequeña como para que no haga falta ninguna regla mnemotécnica. Ahora bien, esta es una, otra es el cuadrado de la diferencia. ¿Qué os tenéis que aprender? La fórmula, pero yo primero la voy a hacer. Ahí están las gaviotas. Esto sería, esto sería, esto sería A por A, A cuadrado. A por menos B, menos AB. Menos B por A, menos BA. Y menos por menos, más B por B, B cuadrado. Entonces, esto quedaría que es cuadrado del primero más cuadrado del segundo, no, más no, porque aquí tengo menos un zurullo. Menos un zurullo, ¿cuánto es? Menos dos zurullos. Menos dos AB. Entonces, esto se puede leer como que A menos B al cuadrado es igual a cuadrado del primero más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. Y esto es lo que os tenéis que aprender de memoria. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. Ni modo que penséis, como algunos, que los he tenido en segundo de bachillerato, que me han puesto esto. No. Aquí se trata de aprender para siempre. Te aprendes algo y te dura siempre. Como cuando aprendes a montar en bici, nunca se te olvida. Y por último, hay un tercer producto notable que es, ponerlo aquí arriba, A más B por A menos B. Que es A por A, A cuadrado. A por menos B, menos AB. B por A, BA. Y B por menos B, menos B cuadrado. Si os fijáis, esto es menos zurullo más zurullo. ¿Cuánto queda? No. Cero zurullos. No, no es una multiplicación, es una suma. No más con menos menos. No, no es más con menos menos. Es un zurullo menos un zurullo. ¿Cuánto es? Cero. Cero. Pues queda A cuadrado menos B cuadrado. Es decir, que el producto de la suma por la diferencia es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y ahora os doy dos minutos para que os aprendáis las tres folclas.